Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión, aunque irá gente entrando todavía, pero como me gustaría dar un poco de feedback de la tarea que os pedí en la sesión anterior, de apoyos para la comprensión, pues así empezamos y nos cunde, que tenemos también un contenido extenso para hoy. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos, un segundito, un más pequeño. Como os decía, vamos a partir de la tarea que tuvimos en la última sesión, que os pedí que teníamos esta situación y teníais que realizar una secuencia con pictogramas. La situación era que vamos a ir al centro cultural, a la clase de informática y después vamos a hacer la compra a nuestra vecina que necesita leche y huevos. Este ejercicio, el objetivo que tenía es que esta es nuestra realidad, una planificación de una tarde, de una mañana, de lo que queremos hacer y tenemos, cuando lo pasamos a pictogramas, el ejercicio que tenemos que hacer es de simplificar, sintetizar, elegir la información más relevante para que sea comprensible, sencilla, rápida de percibir, que no requiera mucha atención ni elaboración. Entonces, ese es un trabajo que debemos hacer nosotros constantemente para facilitar la comprensión a las personas con autismo. Yo os voy a poner algunos ejemplos que he ido viendo de lo que me ha ido llegando, de buenos ejemplos porque cumplen así como todos los criterios que he ido diciendo. Uno de ellos es este porque hay una secuencia muy clara de los pasos que se van a dar, incluso con el marco alrededor de la imagen, deja muy claro cada pictograma, cada información y que son pasos distintos y además se ha puesto una flecha para ir marcándolo de manera que lo podemos usar, llevárnoslo y utilizarlo o si está en tablet se podría hacer también. También, cosas positivas que tiene, pues que ha sintetizado la información más relevante, ¿no? Vamos, incluso se podría eliminar irá, porque irá es algo que te lo voy a contar, pero ya te lo estoy anticipando, yo te voy a decir vamos a, y ya la información más relevante es que vamos al centro cultural, a informática, después comprar, qué compramos y luego vamos con la vecina a dárselo, ¿no? Y algo relevante es que está escrito, el texto, hay siempre la palabra escrita, cosa que ayuda a que lo nombremos de una misma manera, es un apoyo más que no debemos renunciar a ello. Entonces, este es un ejemplo que me parecía que cumplía los requisitos necesarios para dar una información sencilla y comprensible que todo depende a la persona con la que lo vayamos a utilizar. Por lo tanto, aquí no hay una respuesta mala o buena, por así decir, sino que debemos saber ajustarnos a la persona con la que utilizaremos este apoyo. Estos dos son otros ejemplos posibles, también se han sintetizado y se han puesto bastante simple la información. En este caso, el pictograma tiene un fondo de color, que hablamos el otro día, que es una clave más, una ayuda más, que podemos usar. Entonces, pues se ha sintetizado a centro de ocio, aula de informática, supermercado, leche y huevos, que es lo que se compra, y cola vecina. Fijaos qué manera, pues eso de ir al grano, por así decir. Y abajo igual. Lo único que abajo no hay el apoyo de la palabra escrita. Yo creo que eso es relevante, que no nos olvidemos de ello. Es importante ponerlo, pero por simplicidad también está bastante bien. Cosas que a veces nos han pasado en los materiales que habéis enviado, que a veces la secuencia la hacemos tan larga, que por el formato que elegimos nos salen varias filas. Eso dificulta, porque ya no sé, si es en vertical, hay gente que a lo mejor se está fijando en el uno, cinco y nueve, ir huevos, otros que sí que hacen la secuencia de izquierda a derecha, otros que al llegar al cuatro bajarían al ocho, es decir, en cuanto hay varias filas, no nos aseguramos bien de si la persona, entonces lo tendríamos que hacer incluso en otro formato para que quede más claro, separarlo, es algo más complicado. Entonces, lo ideal sería utilizar una fila y si hay varias, separarlas más. Este formato es que yo creo que está hecho con el pictograma Agenda, que es una aplicación que os dije y claro, la aplicación lo hace así. Entonces, yo para una secuencia larga no utilizaría este formato, por ejemplo. En este ejemplo que me habéis mandado, cuidado porque sí que está muy bien sintetizado, pero al no poner texto escrito, pues si esta secuencia la utiliza un cuidador u otro, o un profesional u otro, a lo mejor no se lo explica de la misma manera. Entonces, fijaos que algo que está bien sintetizado, al faltarle la palabra escrita, pues lleva a errores. Y fijaos aquí también lo diferente que es tener cada pictograma con su marco o tener las imágenes que al final no sabes si van juntas, si van separadas. La idea de secuencia de pasos distintos lo deja mucho más claro tener unos marcos, el pictograma dentro de un marco, de un cuadro. ¿Más cuidados que hay que tener? Pues a veces hacemos un uso excesivo de nexos, preposiciones. Es decir, si esto lo pasamos, hay algunas aplicaciones como el pictotraductor, me parece que es, por ejemplo, o el ARAWORD, que tú escribes y te lo pasa todo, todo, todo a pictogramas. A veces eso implica que hacemos un material mucho más complejo. No consiste en eso. No consiste en hacer jeroglíficos, en pasar todo nuestro lenguaje oral a imágenes. Consiste más en esto anterior que veíamos, ¿no? De decir... Perdonad, ¿qué querías? Es en simplificar, sintetizar, más que en dar tanta información que aquí a nosotros nos costaría. A mí me cuesta, me tengo que fijar bastante, incluso puede que no lo llegue a entender del todo. Cuando me ocurre esto es que no he hecho un trabajo de simplificación y de accesibilidad cognitiva, al fin y al cabo. Entonces, no hace falta que los nexos, las preposiciones, las pongamos cuando estamos haciendo una secuencia de actividades. No es necesario, incluso veis, que añaden ruido visual, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues quería daros este feedback, porque no va a ser posible dar feedback a todos de uno en uno, pero estas claves creo que dejan bastante claro cosas a no olvidarnos y a tener en cuenta cuando hacemos un apoyo visual, una secuencia y damos información por adelantada a las personas. ¿Alguna duda que quede de la tarea de la sesión anterior? Yo espero que con esto... Sí. Ay, perdón. Bueno, no hay duda. Como dijiste que lo que eran alimentos y personas era mejor fotografía. Porque, claro, a la vecina en un pito, si no le enseñas que es un vecino, es a lo mejor más directo el poner una fotografía de la persona, ¿no? Sí. Sí, sí, si tenemos la foto de la persona es mucho mejor, porque vecina a lo mejor incluso es un concepto que... Y además que vecina, o sea, que la foto sería mucho más claro. Si vamos a claridad en la persona es mucho mejor la foto. Y en lo de leche y huevos, justamente en esas dos cosas, como que el pictograma es muy parecido casi a una foto, y incluso en los huevos y en la leche, así, así. Pero bueno, ahí sí podríamos coger la foto real, eligiendo una foto, lo que decía el otro día, muy clara, sin distractores. Pero es verdad que los alimentos pueden ser más fáciles de reconocer, porque luego si eso lo llevamos para hacer la compra, y es como una lista de compra porque tengo que buscar, pues a lo mejor a la persona le cuesta menos si tengo la misma imagen de Tetrabrick y puedo decir, esto es lo mismo. Entonces aquí ya vendría el a qué persona, con qué persona lo vamos a usar, ¿vale? Pero sí, muchas gracias. Gracias. A ti. ¿Alguien más que haya...? Buenas tardes, Laura. Yo mandé pictogramas, pero sin letras. Pero un segundo, que no te oía, ¿sí? Sí, mandé fotos como ese tipo. Sí. Pero sin letras, lo que más o menos, vamos al centro cultural, después pasamos a informática, y después la forma que vamos a comprar, vamos a comprar a la vecina de este huevo. Eso es lo que más o menos, pues, mandé. Claro, sí, no he puesto todos los que habéis mandado, pero ahí, por ejemplo, está muy bien sintetizado, no hay ruido visual, pero es verdad que si ponemos el texto, es un apoyo como más completo para que lo pueda utilizar, sobre todo pensándolo en que lo utilicen distintos profesionales y también pensando que a lo mejor hay algo de acceso a la lectura en la persona que apoyamos, o sea, que hay muchos motivos para poner el texto. Y luego, cuidado con que la secuencia no sea bajar, o sea, si es lineal, tanto horizontal o vertical, pero lineal es mucho más simple y más sencilla, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? Recordaros que tenéis esta semana todavía para poder completar esa tarea, ¿vale? Porque hoy habrá otra, entonces, para que no se os solapen, son tareas cortas la de hoy también, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pues avanzamos. Hoy, igual que el otro día estuvimos viendo los apoyos para la comprensión, hoy vamos a ver que las personas con TEA en muchas ocasiones también necesitan apoyos para la expresión. Hay una gran diversidad de necesidades en la expresión, porque nos vamos a encontrar personas con TEA que el lenguaje oral lo tienen adquirido y formalmente no tienen dificultades, tienen más problemas para el uso, la pragmática, la comprensión social, la conversación, esa parte más de reciprocidad, pero es que hay otras personas con TEA que tienen grandes necesidades y grandes dificultades para crear frases, que su lenguaje se compone sobre todo de colalias o hay personas con TEA que no han llegado a desarrollar un lenguaje oral. Entonces, tenemos esta gran diversidad, vamos a intentar ver diferentes apoyos para los distintos perfiles, a ver si lo conseguimos y podemos dar esta amplitud de opciones. Entonces, bueno, vamos a empezar por algunos conceptos importantes de cara a la expresión y las bases que vamos a sentar, estrategias de apoyo generales y los sistemas más usados en las personas con autismo. Algo importante a tener en cuenta es que no hablar no significa que no se pueda comunicar la persona. Bueno, esto parece que es algo muy sencillo de entender, pero en muchas ocasiones pues quitamos incluso las opciones de la persona de, bueno, no habla, ya le entiendo y no es necesario buscar una manera de que se pueda comunicar porque ya nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, bueno, que las personas no lleguen a desarrollar lenguaje oral no significa que no se puedan comunicar y lo que tenemos que intentar es dar los apoyos necesarios para que lo hagan. Toda persona con los apoyos necesarios podría comunicar, por lo menos pedir y rechazar las cosas que le interesan en su vida, ¿no? Porque algo que hay que diferenciar es que es distinto la comunicación, lenguaje y habla. Nuestro objetivo va a ser siempre desarrollar la comunicación. Bueno, incluso teniendo lenguaje vamos a tener personas que tienen un lenguaje pero no son espontáneos, no se dirigen a los demás, no tienen iniciativa, entonces no se comunican apenas. Entonces, nuestro objetivo sobre todo es lograr que se comuniquen, que haya un intercambio entre dos personas, ¿no? Entonces, vamos a poner el foco ahí, en la comunicación. Y por eso eso tiene que ser algo transversal, que todos los profesionales lo tenemos que potenciar. No es un tema de logopeda, no es un tema de un profesional dentro de una sala haciendo terapia, sino que la comunicación sucede allá donde está la persona, en su día a día, constantemente. Entonces, todos favorecemos o bloqueamos la comunicación con lo que hagamos, ¿no? Otros conceptos importantes, nos comunicamos para diferentes cosas, ¿no? La comunicación tiene funciones. ¿Para qué nos sirve comunicarnos? Pues hay muchas funciones comunicativas y cuatro grandes bloques son estos que veis en esta diapositiva. Una, todo lo que tiene que ver con poder rechazar, negar, protestar, rechazar algo, o sea, todo lo que es la expresión de rechazo. Todo lo que tiene que ver con la petición, y en petición puede ser pedir objetos, pedir hacer actividades, alimentos, pedir tu atención, o sea, todo lo que sea, pedir algo. Por otro lado, una función más social que me permite relacionarme, y ahí están todos los saludos, el mostrar interés sobre alguien, conversar, compartir, etc. Y el último bloque de funciones comunicativas son las que implican dar o buscar información. Entonces, pues dar información, opinar, describir, nombrar, decir, ¡Hala, un perro, qué bonito, me gusta! O sea, no quiero, bueno, no quiero sería más de rechazar, pero me sabe mal esta comida, está caliente. O preguntar, o contar historias, hablar de qué he hecho el fin de semana, pues toda esa función, que también es muy social, pero bueno, la ponemos en esta categoría de dar o buscar información. Si entendemos y vamos comprendiendo cómo son las personas con TEA, los puntos débiles y fuertes que tienen, es fácil ver que hay funciones más sencillas para ellos que otras, ¿no? Funciones que no tendrían que ser tan complicadas para ellos, pues rechazar y pedir. Funciones más complejas, todas las más sociales, relacionarme, dar y buscar información. ¿Esto significa que no la puedan desarrollar? No, pero que es verdad que hay personas que les va a ser muy difícil o que por la discapacidad intelectual que tienen asociada o por también su historia vital, el aprendizaje que haya tenido, pues a lo mejor va a ser más complicado, ¿no? Pero es verdad que como mínimo que la persona pueda rechazar y pedir, son dos objetivos básicos que deberíamos intentar potenciar potenciar y provocar en toda persona independientemente de sus capacidades, ¿no? Independientemente de que desarrolle el lenguaje oral o no. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, las distintas funciones, incluso para que también no nos quedemos encasillados en como ya rechaza y ya pide, pues ya está. No, tenemos que intentar ir a más, a ver si nos puede contar qué ha hecho el fin de semana, a ver si nos puede decir si le gusta o no y cuánto le gusta y nos buscaremos apoyos para ir desarrollando esas otras funciones. Que no sean las más sencillas para ellos no significa que no las queramos potenciar. ¿Qué sucede si una persona no se puede comunicar? Si no le permitimos llevar todas estas funciones comunicativas, pues tenemos dos posibles extremos. Si no me puedo comunicar, puedo quedarme aislado, pasivo y decir no merece la pena ya tirar la toalla, ¿no? Ya se genera como una indefensión aprendida de total, ¿para qué lo voy a intentar si no me entiende nadie? O no les entiendo yo a ellos, pero en este caso estamos poniendo el foco en su expresión. Si intento hablar o intento comunicar algo y no recibo feedback, no me comprenden ni me dan aquello que yo les estoy diciendo, pues puedo ya decir no merece la pena. Y ese es un efecto secundario muy negativo porque luego es muy difícil de revertir. Ya haberte acostumbrado a coger un papel pasivo en el que si me ofrecen algo lo cojo y si no, no lo pido. Bueno, pues también es quitar poder a la persona, quitarle el control, quitarle protagonismo, participación. Así que es un efecto bastante negativo que deberíamos evitar. Y el otro efecto posible que se produce es el del enfado y el mostrar mi frustración con conductas que pueden preocuparnos, claro, porque si no me entiendes y tengo muy claro lo que quiero, pues al final me enfado y lo demuestro claramente. Si no quiero más lentejas y tú estás RQR, pues a lo mejor te tiro las lentejas al suelo y rompo el plato y grito y me levanto y me voy. Entonces, estas son dos opciones. En este sentido, tenemos siempre que ponernos un poco el traje de buceo para entender que lo que estamos viendo, ese grito, ese insulto, romper objetos, pegar, o sea, lo que estamos observando, puede tener mucho que ver con la comunicación, ¿no? No es únicamente con la metáfora de ver, pues comunicación y conducta van muy relacionados en muchos casos. Entonces, lo que yo observo, se pega, se pega, rompe, lo que sea, pues muchas veces va a tener como base, o sea, debajo de ese iceberg es no lo está entendiendo, no puede expresarse u otros puntos débiles, ¿vale? Dificultad para entretenerse, alteraciones sensoriales, etcétera. Pero que veamos que el no dar apoyos para la expresión puede provocar en muchos casos conductas que nos preocupen y que interfieran en el día a día de la persona y del grupo al que damos apoyo. Después de esto, pues bueno, vamos a ver las bases de la expresión porque es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que siempre, utilicemos o no un sistema aumentativo, debemos intentar conseguir que la persona se comunique con tres claves, que esto Javier Tamariz siempre hacía mucho hincapié y me parece que es fundamental. Que consigamos una comunicación espontánea, funcional y generalizable. Vamos a ver a qué nos referimos con cada una de estas tres. Espontánea se refiere, aquí os he puesto dos caminos, hay ciertas estrategias, apoyos que damos que fomentan la espontaneidad o que fomentan que la persona tienda a responder. Entonces, son caminos, por así decir, incompatibles. Si yo fomento la espontaneidad, pues no estoy fomentando que la persona responda y que esté en un lugar más pasivo. ¿Cómo fomento esa espontaneidad? Que espontaneidad implica que la persona, por su propia iniciativa, se dirija a los demás y se comunique. Que no dependa de una orden, de una pregunta, de que le digan quieres agua, tienes sed, te ayudo, tienes calor, tienes frío, te pones el abrigo, quieres jugar, quieres ver vídeos en YouTube. Eso sería el lado de fomentar la respuesta. Hago mucho uso de órdenes, de preguntas, incluso si no me ajusto a sus intereses, pues genero poca motivación y me quedo ahí esperando, por así decir. Queremos personas que tengan participación, control de su vida, autodeterminación, qué elijan. Eso lo tenemos claro, ¿no? Queremos personas así, fomentar esas capacidades y esas áreas. Pues si no provocamos esa espontaneidad partiendo de sus intereses, ofreciendo oportunidades de elección, provocando esas peticiones, dando tiempo, difícilmente, si no tengo la base de la espontaneidad, difícilmente luego voy a tener una participación activa en la sociedad y en las actividades que se hacen en el día a día. Entonces este es un pilar fundamental que muchas veces implica cómo damos las personas de apoyo, ese apoyo a los demás. Doy tiempo de espera, no me anticipo, no uso tanto las preguntas, nombro y comento más que doy órdenes y doy pautas. Pues son estilos de apoyo diferentes y lo que queremos es provocar que la persona inicie. Entonces luego veremos algunas estrategias más de las que hemos dicho ahora que fomentan esta espontaneidad. Pero algo que tenemos que tener muy claro es que lo importante no solo es estoy utilizando pictogramas, uso un comunicador con una tablet. No, ¿para qué? Para que la persona sea espontánea. Entonces, aunque es el mejor sistema del mundo, si yo no doy tiempo, no provoco, no doy motivos para que se comunique la persona, pues va a haber un fracaso igual que si no uso un sistema. Entonces hemos dicho comunicación espontánea, el segundo punto era funcional, es decir, si la persona lo que le encanta son las manzanas o lo que le gusta es tomarse algo, beber, tomarse un refresco o le encantan los coches, pues para él funcional, que sea útil en su vida, es tener ese vocabulario. Ya sea que tenga aprendidas esas palabras con lenguaje oral o que pueda expresarlo de alguna manera, que sepa un signo, que pueda utilizar imágenes o pictogramas para expresar que lo quiere o que le interesa. Es decir, el vocabulario que potenciamos en las personas tiene que ser que la persona lo sienta útil. A veces decimos, solo se comunica para lo que quiere. Bueno, pues es que es normal. La base de la comunicación es comunicarnos para lo que queremos porque justamente lo que decíamos antes es que la charla social para las personas con autismo puede ser algo complicado y esa charla social es esa charla que entras en un ascensor y dices, hola, qué tal, qué frío, qué temperaturas, pues sí, vaya calor. Esa charla que no llega a nada, que no estás pidiéndole nada, que el otro puede no interesarte, incluso no conocerle, pues esa charla social... Quizá es compleja para ellos. Entonces, ¿necesitan hacer eso o necesitan cubrir sus necesidades y expresar aquello que les gusta, les interesa? Pues tenemos que ponernos en sus zapatos y decir, para ellos, ¿qué es útil? ¿Qué le gusta en su vida? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué personas son las que le hacen conectar y disfrutar más? Pues ese es el vocabulario que tenemos que intentar potenciar y enseñar con algún sistema o provocando que lo utilicen porque a lo mejor la persona tiene lenguaje oral. Y el último punto, además de espontáneo y funcional, es que tiene que ser un lenguaje generalizable, una comunicación generalizable a todos los entornos. No serviría de nada que aquí en el centro se comunica fenomenal. No, pero ¿y cuando vamos al bar y cuando nos damos un paseo por el parque y cuando va a su casa? O al revés, ¿no? Si en casa le entendemos todo, sí, pero ¿y cuando sale de casa? ¿Todas las personas le entendemos igual de bien? Pues eso es lo importante, que consigamos que la comunicación no dependa de un contexto o de unas personas, sino que pueda comunicarse allá donde esté porque tenga los apoyos necesarios siempre con él, ¿no? Ya sean personas, sean sistemas, etc. Entonces esto nos pone las bases y ya solo con esto podríamos hacer como una auto-evaluación de lo que estamos haciendo fomenta una comunicación espontánea, funcional y generalizable. Estas estrategias que llevamos a cabo nos están llevando a la meta. Yo creo que muchas veces nos faltan momentos de parar, de reflexionar en equipo y de pensar, con esta persona le estamos ayudando, con estas estrategias, estos recursos, a que cada día sea más espontáneo, decida, elija. O está en un papel pasivo esperando a que el otro le pregunte. Pues esto ya nos lleva a una reflexión muy interesante que nos puede movilizar y nos puede hacer cambiar cosas porque la comunicación al final tiene que ver mucho también con nosotros que somos los interlocutores. Es decir, no podemos poner solo el foco en que para que se expresen mejor lo tienen que hacer ellos mejor, sino que nosotros, las personas de apoyo, también tenemos que cambiar muchas cosas, añadir estrategias y ver distintas habilidades que tenemos que ir desarrollando, no solo ellos. Por eso, vamos a ver algunas estrategias básicas de apoyo que nos pueden ayudar en un porcentaje alto de personas con TEA. Algunas estrategias. Yo a veces me lo imagino como tener un cinturón de herramientas. Tú tienes las herramientas y ves con qué persona te vienen mejor y con qué personas no funcionan tan bien. Entonces, es bueno tenerlas, es bueno desarrollarlas, utilizarlas y elegir en cada momento y en cada situación y con cada persona las que te vengan mejor. Antes de seguir avanzando, ¿alguna duda por el chat o que os activéis el micro o vamos bien? ¿Bien? Perdón, ¿alguna vez con persona, con TEA, pensamos nosotros porque cuando hablamos con ellos gritamos muy fuerte, pensamos que están sordos? ¿Puede pasar? Sí, es como una tendencia muy natural. Si sentimos que no nos entienden, lo primero es como que subimos el volumen, ¿no? Y eso nos pasa con extranjeros, incluso que te encuentras a una persona que te pregunta algo en la calle y subes el volumen y dices, no, no, que no hay un problema de hipoacusia. Que lo que sí que tenemos que hacer es simplificar nuestras frases. Pero yo puedo seguir hablando al mismo nivel, bajito, y en vez de decir, venga, date prisa, que tenemos que irnos a comprar, le puedo decir, vamos a comprar. Puedo simplificar, puedo acortar, pero no, el volumen, pues al revés, incluso puede generar rechazo porque puede ser algo que le sea desagradable a la persona. ¿Alguna duda más que exista? ¿Sí? ¿Bien? Vale, pues avanzamos por aquí. Vale, las estrategias de apoyo que os decía. Algunas estrategias, he puesto estrategias así generales para ir construyendo ese cinturón de herramientas que decíamos antes, ¿no? Y una es incitar. ¿A qué se refiere esta estrategia? Es ofrecer alguna ayuda visual en forma de gesto, signo, imagen, incluso la presencia del objeto para provocar, ¿no? Es decir, si la persona quiere decir, quiere hacer una petición, a lo mejor tú empiezas con el signo de quiero y te pones la mano así como que vas a empezar y ya eso le hace a la persona decir que quiero chocolate o que quiero música. O enseñas el objeto, pero solo lo enseñas sin decir, ¿quieres agua? O decir, ¿tienes sed? O pídemelo. ¿Qué pasa si yo pregunto o le doy una orden? Que estoy fomentando, acordaos, el camino de la pasividad, la respuesta. Si yo incito, aunque esté provocando, ya consigo que la persona sea la que comienza, la que coge el control, ¿no? Entonces, hay personas que necesitan bastante esta estrategia, pero la clave está en que incitemos lo mínimo posible sin llegar a hacer ni una pregunta ni una orden, que nos paremos. Que a veces parar nosotros es también otra estrategia fundamental. Y veis que incitar no implica decir qui y empezar tú la frase, porque si hacemos eso siempre, generamos muchas veces dependencia de cuando la persona de apoyo empieza, yo sigo, pero si la persona no dice qui, yo no sé decir quiero, entonces no me serviría de nada. El apoyo visual es mucho más fácil de ir retirando y encima que es bueno que no siempre usemos la misma estrategia, sino que a veces demos tiempo para ver si la propia persona lo puede hacer, ¿no? Otra que tiene que ver es hacer alusiones. Es como dar una pista que indique a la persona que estamos esperando a que se comunique. Por ejemplo, ay, pues es hora de merendar para ver si lo pide o yo sé dónde está. Si ves que está buscando algo pero no lo pregunta, pues yo sé dónde está esto. O decir, mmm, qué rica está el agua, para que diga, dame agua. Entonces son, ya es decir cosas, hacer alusiones a nuestro punto de, o sea, a lo que le interesa a la persona, pero sin llegar a decir la pregunta o la orden que estábamos diciendo, ¿no? Entonces aquí ya implicaría hacer comentarios. Yo esto lo vi muy bien en el Colegio de Educación Especial, donde yo hice mis prácticas cuando estudié psicología. Siempre recuerdo a Pedro Gortázar, un gran profesional, que una de las sesiones que hacía de trabajo era dar apoyo en el comedor. Y en el comedor, yo recuerdo que algunos chicos, pues hacía, incitaba con el gesto de agua a lo mejor, o con el vaso, o con la botella. A otros hacía alusiones, ¿qué fresquita está el agua? Y hacía comentarios para provocar, o sea, porque un objetivo era que cada uno con la estrategia que tuviese, pidiese agua cuando lo necesitase. Fijaos qué diferente es, llegas al comedor y tienes los vasos llenos de agua, ahí no provocas nada, no creas necesidad, que es lo que hablábamos antes. Qué diferente es, llegas, tu vaso está vacío y hay alguien que te hace comentarios, alusiones que tiene el agua para que tú lo pidas. Entonces, pues cambia mucho las estrategias. Lo que provocan es que la persona se dé cuenta de que puede hacer cosas para mover el mundo y le motiva, ahí siente necesidad, si es que es algo que nota y que tiene sed y que le gusta el agua. Entonces, bueno, para ver qué esto se podría hacer en el día a día. Más estrategias. Otras son dos que tienen mucho que ver, modelar y expandir. Modelar es darle el modelo del lenguaje de cómo lo tendría que decir la persona. El modelo puede ser solo oral y decir quiero agua o el modelo puede ser hacer el gesto o usar el pictograma, el comunicador. O sea, el dar el modelo para que la persona pueda aprender por repetición. El modelo es muy útil con personas con autismo, que hay muchas personas con autismo que además aprenden por repetición, que tienen ecolalias, que repiten aquello que oyen y entonces si oyen un modelo, pues lo repiten. Si cuando se han caído y tienen una herida, oyen, no pasa nada. Su forma, lo que sienten y lo que escuchan es eso. La siguiente vez que se caigan va a ser frecuente que digan no pasa nada, no pasa nada. Y en realidad están llorando o les duele, se han caído. Pero como han oído no pasa nada, en vez de generar ellos el lenguaje, lo que hacen es repetirlo y coger las frases ya hechas. Si nosotros ajustamos nuestros modelos y en ese momento ponemos palabras a lo que el niño está sintiendo o lo que necesita y le decimos duele o ayuda o no me gusta. Lo que veamos que la persona siente y necesita, ese modelo le va a permitir que posteriormente lo pueda repetir, lo pueda interiorizar y lo pueda usar adecuadamente. Entonces hay un número muy grande de personas que aprenden de esta manera, que aprenden cogiendo como las etiquetas completas de lo que escuchan. O escucho, ¿quieres ir al baño? Y en vez de decir, quiero ir al baño y generar ellos el lenguaje, estructurándolo y haciendo el uso de la gramática correctamente, si lo repito, pues va a ser mucho mejor que me den un modelo que pueda repetir directamente. Por otro lado, el modelado también se mejora si damos siempre un modelo ligeramente más enriquecido. Es decir, que aunque esté ajustado a lo que la persona puede decir en ese momento y a lo que comprende, enriquecer nuestro lenguaje no significa, ay, te has caído, te has hecho una herida y te duele muchísimo porque te sale sangre. Yo creo que lo ideal sería que fuésemos a enfermería para ponerte un poquito de agua oxigenada y que no te duela más y que puedo dar. Eso es un modelo enriquecido, pero excesivo, demasiado elaborado, no ajustado a la capacidad de cada persona. Entonces lo ideal es expandirlo, pero la estrategia de más uno implica con un elemento más de lo que la persona dice actualmente. Entonces, si la persona dice más, pues yo le puedo decir, ah, quiero más o más agua, es decir, un elemento más. Si la persona dice un coche, le puedo decir, ah, sí, un coche azul y añadir una palabra más. Si la persona dice, quiero pan, pues le puedo decir, sí, quiero más pan o quiero pan blanco o quiero un trozo de pan. Es decir, le damos el modelo porque le damos la frase como la tendría que decir él para repetirla, expandiéndola con un elemento más. Entonces, ese ajuste es importante porque a veces pensamos que enriquecer nuestro lenguaje es positivo, pero si está demasiado desajustado, demasiado lejos de lo que puede la persona, ya eso no le llega, no lo adquieren ni le sirve de la misma manera. Entonces, esto es muy relevante y es como muy visual una regla de más uno, con que digamos un elemento más suficiente. Y siempre tener un poco la visión de, hay que economizar, o sea, no generemos frases elaboradas, complejas, vamos a sintetizar, o sea, frases sencillas. Sobre todo porque ayuda a la comprensión, que era el tema del otro día, pero también ayuda a que las personas se puedan expresar mejor. Si comprenden mejor, adquieren ese lenguaje de una forma más ajustada y más adecuada que si reciben siempre un lenguaje muy elaborado que está fuera de su alcance. Otra estrategia muy importante que lo hemos hablado al inicio es reducir el uso de las preguntas, ¿vale? Si queremos provocar espontaneidad e iniciativa y que el control lo tenga la persona, no podemos estar nosotros haciendo un interrogatorio y dirigirnos otros con el tema, con las preguntas constantemente. Pregunta-respuesta. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y qué has hecho? Y al final hay veces que muchas personas, la gente se satura de las preguntas y buscan respuestas rápidas para abandonar e evitar la situación porque me está incomodando. Entonces te dicen, ¿y hoy qué has hecho? Y te dicen, paseo. Y se van. Y dices, no, es que no, es que a lo mejor no es la mejor manera de conseguir que te cuente las cosas, esa sensación de interrogatorio. Y además que el uso excesivo de preguntas puede provocar ecolalias porque a lo mejor la pregunta no la están entendiendo y repite lo que escucha o a lo mejor eso pone a la persona en un lugar más pasivo de cuando me preguntan respondo, pero si no me preguntan no participo ni inicio, ¿no? Entonces no es que no podamos hacer preguntas, tampoco nos vayamos a ese extremo, pero reducir el uso de las preguntas y de las órdenes vienen bien. O sea, intentar tener en mente, ¿esta pregunta es necesaria? ¿Esta pregunta aporta algo? ¿O esta pregunta genera ya que yo llevo el control, yo dirijo, yo marco el tema? Hay veces que, como os decía antes, parar nosotros un poco ya es una gran estrategia y en ese sentido dar tiempo es algo muy importante. Por un lado, dar tiempo en el sentido de hablar nosotros más despacio, ajustar la velocidad y también dejar tiempo para el turno, ambas cosas. Los tiempos muchas veces vamos muy deprisa, no esperamos el tiempo suficiente, nos agobian los silencios a veces y entonces eso no es un apoyo positivo para las personas con autismo. Tenemos que intentar además que aunque conozcamos mucho a la persona, no nos anticipemos. Sabemos que no sabe ponerse, yo qué sé, un abrigo con una cremallera complicada. Ya conocemos a la persona, sabes que necesita ayuda. En vez de llegar y decir, ven que te ayudo, deja a la persona que lo pida, deja que sienta esa sensación de necesito ayuda. Es decir, que a veces nos anticipamos tanto que la persona ni siquiera percibe la necesidad de quiero pedir ayuda, esto no me gusta, necesito resolverlo, quiero que otra persona venga. Entonces, no nos anticipemos. Vamos a dar tiempo, vamos nosotros a quedarnos el tiempo que sea necesario con una espera activa. No es que demos tiempo y nos demos la vuelta y nos vayamos, sino que nos quedemos cerca, haciendo saber que les escuchamos, pero dando el tiempo ajustado a cada persona. Y eso ayuda también a que no se coloquen en un lugar pasivo, sino que sepan que contamos con su turno, que les toca a ellos y que no hay prisa, que estamos ahí para lo que necesiten. Otra estrategia es dar a elegir. Muchas veces es como una estrategia sencilla que se nos olvida en muchas ocasiones porque en nuestro día a día tomamos tantas decisiones y hacemos tantas elecciones que no nos damos ni cuenta de lo importantes que son ni lo frecuentes que son. Si pensamos, cuando yo me levanto, ¿cuántas cosas elijo hasta que salgo de casa a trabajar? Fijaos que desde suena la alarma, puedo elegir apagarla o que suene en cinco minutos. Es decir, levantarme ya o esperar un poco. Ya lo elijo. Me levanto, me pongo zapatillas o voy descalzo. ¿Qué hago primero? ¿Voy al baño? ¿No voy al baño? ¿Desayuno? ¿Qué desayuno? Es decir, podríamos hacer un listado en media hora de muchísimos momentos que tomamos pequeñas elecciones y eso va sumando nuestra sensación de control y de autodeterminación. Entonces, es muy importante la elección fomentarla y en muchos casos de personas con autismo enseñarles porque es verdad que muchas veces si yo solo doy opciones con lenguaje oral, les digo que quieres ir al parque o quedarte en casa y dicen lo último, en casa. Pero ¿casa o parque? Parque. Es decir, si damos a elegir sin dar unos buenos apoyos y sin usar apoyo visual, seguramente diremos no sabe elegir o no quiere elegir o no funciona darle opciones. Entonces, tenemos que saber que la elección depende tanto de sus habilidades, pero también de los apoyos que yo doy para elegir y de las oportunidades. Entonces, claro, hay veces que la persona sabe pero no le deja opción, no doy oportunidades o que sabe, tiene los apoyos pero no doy oportunidades. Pero es que a veces doy oportunidades pero no doy los apoyos. Entonces, no me puedo olvidar de los tres componentes. Enseñar esa habilidad, o a lo mejor ya la tiene adquirida, usar los apoyos necesarios para fomentar esa elección y dar las oportunidades necesarias. Entonces, claro, en cuanto a los apoyos, ¿qué apoyos podemos dar? Pues uno muy básico es tener tableros de elección. Es decir, que haya espacios donde aquí hay cosas que tú puedes elegir y que sea algo muy personalizado. Estas son las cosas que me interesan, que me gustan. Las personas con las que me gusta pasear o hacer tal actividad. Los compañeros con los que me encanta compartir estos momentos. Entonces, estos tableros tienen que ser muy distintos a los tableros de información, de lo que veíamos el otro día. Te doy información por adelantado. Cuando yo te informo, no te estoy dando a elegir. La persona tiene que saber que una cosa es informarte, te anticipo, esto es lo que vamos a hacer hoy. Y otra cosa es, te doy a elegir. A lo mejor es, tenemos que ir a comprar. ¿Qué quieres comprar? ¿Patatas o yogures? Pues tiene que ir en distintos sitios, ¿no? Entonces, para diferenciarlo, algo que ayuda es que el tablero de elección tenga un fondo de color distinto al tablero o al panel de información. Que usemos este pictograma de elegir o cualquier otro para que se acostumbre que cada vez que ve ese pictograma le estamos dando a elegir. Y con las imágenes, ya sean fotografías o pictogramas, de lo que puedes darle realmente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esta foto está tomada de un panel de hace mucho tiempo del Centro Educativo de ALEF, CEA, que está en Madrid. Entonces, veis que, por un lado, la forma del tablero es distinta. No es rectangular, ya tiene una forma abajo como redondeada. Ya es un panel diferente. El fondo es negro. Las opciones, aquí en este caso es de merienda, no están de forma lineal, sino que se han colocado como en círculo, por así decir. Y esto ya me permite ver que, uy, este panel es distinto. Me ayuda a entender que esto de elegir es otra cosa. Que aquí no me están informando, aquí me están dejando que yo pueda elegir, ¿no? Entonces, fijaos qué diferente es. Informar sería esto. Toca hacer esto, trabajamos haciendo esto o elegir. Entonces, esto ya es muy relevante y son apoyos que yo doy. Cuando la persona tiene muchas dificultades para saber elegir, esto darle cinco opciones quizá le bloquea y le deja paralizado y no sabe. Entonces, a veces tenemos que comenzar lo más básico que sería ponerle algo que le encanta con una cosa que no tenga sentido. Imaginaos, un calcetín o chocolate. ¿Qué te apetece merendar? Es decir, para que la persona se aprenda a decir, ah, o sea, que cuando cojo la imagen o la toco o lo que sea, me dan chocolate. Puedo elegir, puedo mover el mundo con mi forma de actuar, ¿no? Si la persona ya controla eso, puedo poner algo deseado con otra cosa no deseada, que no me gusta, dos cosas deseadas. Es decir, puedo ir poquito a poco. Entonces, esta enseñanza de la elección es muy importante hacerla en algunos casos porque no saben, ¿no? Y luego buscar opciones. Pues a lo mejor, ¿qué canción te apetece? Por aquí, por ejemplo, yo logro muchas veces encontrar vías de fomentar la expresión porque a lo mejor encontramos pocos intereses, pero de repente le encantan las canciones o ver canciones o bailes o videoclips en YouTube. Pues cogemos el pantallazo inicial de cada canción y hacemos un tablero de elección. Venga, ¿qué canción vamos a elegir? Y la persona va marcando lo que quiere y lo ponemos y lo buscamos y cantamos juntos y escuchamos música. Eso es buscar motivos de comunicación y darle cierto control a la persona. Otra estrategia, ya por último, es cómo consigo que la persona me cuente cosas que ha hecho. Pues muchas veces usamos el cuaderno viajero. Este en concreto, no sé si está tomado... Me parece que este era una foto que había en un... A ver si hay otro ejemplo, un segundo... Sí, yo creo que está tomada en la misma página del blog de Madre Reciente de 20 minutos y era una mamá que explicaba cómo se utilizaba, cómo utilizaba ella este cuaderno. Entonces, al final en el cuaderno viajero lo que se plasma es aquello que hace la persona que más le interesa y que contaría al otro. Es decir, el cuaderno viajero no pongo toda la secuencia de lo que ha hecho. Tenemos ahí que pensar, cuando yo llego a casa por la tarde, ¿Qué cuento a mi familia o con quién convivo? ¿Le cuento todo lo que he hecho? ¿Me subí al autobús? ¿Me bajé en esta parada? ¿Entré en el centro? ¿Fui primero a este taller? No, no cuento todos los detalles. Eso sería mecánico, aburrido, no aportaría. Cuento lo más relevante. Lo que me haya generado algo de emoción. O porque me he reído un montón con esto que me han contado. O fíjate qué disgusto, o qué aburrimiento esta tarea, qué cansancio esta otra. Cuento, pues una, dos, tres cosas relevantes. Pues con las personas igual, con las que apoyamos. Tenemos a veces que ponernos en su lugar y decir, ¿Cuándo he visto que ha habido alguna emoción? Pues hoy le ha encantado esto, le ha sienta fatal esto, no le ha gustado nada esta comida. Pues esto es lo que contamos y lo plasmamos visualmente con fotos, con pictos, con, en este caso, recortando incluso. ¿Hemos comido unas galletas? Pues recorto las galletas y las pongo ahí. Entonces, bueno, veis que en estos cuadernos, la ideal es que la persona participe, que pueda, si le gusta dibujar, que dibuje, pegar esas imágenes, que podamos acompañar de texto. Es decir, es una agenda dirigida a que se exprese. No es una agenda de coordinación. No es, ha estado tranquilo, control de espíritu, medicación. No tiene ese objetivo. Este cuaderno, el objetivo es ayudar a la persona a recuperar la información del pasado y que lo pueda contar. A veces es contarlo señalándolo, a veces es contándolo haciendo un signo o con un pictograma, o sea, que cada persona lo podrá hacer de una manera. Pero sí suele ser un material, porque hay muchas personas que después del fin de semana les gustaría hablar o sabes que algo les ha pasado y que sería fenomenal poder tener esa conversación. Pero sin un apoyo visual no consigues recuperar. Ahora tenemos la fortaleza de, podemos hacernos fotos, tener WhatsApp, que nos lo envíen, enseñarle, anda, ¿dónde has estado? ¿Has estado con el primo, con la sobrina, con no sé quién? Entonces, eso facilita. La potencia de tenerlo en un cuaderno, irlo recogiendo, es como un diario de vida. Entonces, genera muchas más ganas de comunicación, provoca interés y es algo muy potente. Entonces, bueno, se hace mucho en niños, y esto en concreto es de, yo creo que esta familia estaba en la asociación Alanda, se hace mucho en esas edades y a veces se deja de utilizar en edad adulta. Pero esto es un recurso que podría utilizarse a cualquier edad, porque hablar del pasado puede ser muy complejo en cualquier momento y puede ser muy reconfortante y poder hablar de qué he hecho en navidades, qué he hecho en vacaciones, con un poco de estructura me ayuda a contarlo, o sencillamente participo y le enseño a los demás dónde he estado y ya, aunque no tenga nada de lenguaje oral, que los demás vean que he realizado actividades y ponerlas en común, pues me hace ser miembro, participar en la dinámica, porque muchas veces se genera en ese momento, ¿qué habéis hecho el fin de semana? Si no tengo lenguaje oral, me quedo excluido. Pues hay que buscar las maneras, los apoyos, para conseguir esa participación. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues vamos a ver ahora los sistemas aumentativos que más se utilizan en el autismo, en el trastorno del espectro autista. Vamos a ver tres sistemas. Sobre todo aquí el objetivo es que veáis que hay esas opciones para que si luego queréis profundizar, pues busquéis otros recursos y otras formas de profundizar. Por ejemplo, desde Plena Inclusión también se ofrece un curso específico de sistemas aumentativos desde las federaciones. O sea que hoy no podemos profundizar, pero es para que sepamos que tengamos ese mínimo de conocimiento, de existen opciones y merece la pena buscar y profundizar información de alguno de estos sistemas porque ningún sistema va a ayudar a todas las personas, ni todas las personas necesitan estos tres sistemas. Entonces hay que conocer los tres porque cada uno se puede ajustar a distintos perfiles, tanto el uso de signos, como los comunicadores con tablet, como el cuaderno de text. Entonces, bueno, ¿qué es un sistema aumentativo o alternativo? Pues aquí yo he cogido una definición del C-APAD, un sistema es un medio que emplea a una persona con dificultades en la comunicación oral. O sea, siempre el sistema se utiliza porque haya dificultad en el lenguaje oral. Es un medio que le va a ayudar para expresarse, para interactuar de forma efectiva en cualquier entorno. Si ya decimos en cualquier entorno, ya estamos ahí incidiendo en que tiene que ser algo generalizable, como habíamos dicho al principio, contando para ello con los apoyos necesarios y adecuados a sus capacidades. Por eso lo de conocer los distintos sistemas, porque ninguno de ellos va a servir para todas las personas. Hay que ajustarlos y adecuarlos. Cuyo uso es compartido con sus interlocutores. Aquí de nuevo, incidir en que no podemos poner solo el foco en la persona que tiene TEA, sino en nosotros también somos usuarios de ese sistema. y que le posibilite el ejercicio de derechos, así como su participación activa en la sociedad, en igualdad de oportunidades. Aquí yo echo en falta solamente la parte de que fomente la iniciativa y la espontaneidad. O sea, que es un sistema para expresarse de forma espontánea, funcional y generalizable. Esto es importante porque a veces decimos sí, sí, yo uso sistemas aumentativos porque tenemos unos pictogramas en la sala y tenemos las puertas con pictos y hemos señalizado todo, ya usamos sistemas de comunicación. No, eso es señalizar, eso es hacer comprensible el entorno, accesible, es muy importante, pero no es suficiente. Lo que tenemos que intentar es dar el sistema a la persona para que se pueda expresar la persona, no solo para que comprenda, sino para que exprese y participe en su día a día. Entonces, cuidado con yo ya uso pictogramas, ya está. No, cómo los usas, cómo los enseñas, cómo has elegido ese vocabulario, todo eso es fundamental. Entonces, bueno, pues resumiendo, un sistema aumentativo es un medio diferente al lenguaje oral, siempre es el recurso que vamos a implantar porque el lenguaje oral no surge. No hay un único sistema, tenemos un abanico de opciones para responder a la necesidad de cada persona y actualmente no tenemos ninguna manera de saber si tienes estas características, A, B y C, necesitas signos, si tienes D, Z, J, P, X, no. Tenemos que analizar puntos fuertes y débiles, ver las ventajas e inconvenientes desde cada sistema, el entorno, o sea que es complejo elegirlo porque no tenemos ninguna clave para decir que con esta persona únicamente va a servir esto. Y además que también lo que está ya muy comprobado es que las personas van aprendiendo y van avanzando y cambiando a lo largo de su vida. Entonces, en un momento dado pudo o no funcionar un sistema y más adelante sí. Entonces, bueno, que no hay que cerrarse tampoco las puertas a diferentes opciones. Una clave del sistema aumentativo alternativo es cómo se introduce, es decir, no se introduce de una forma natural y en el desarrollo típico. El sistema aumentativo se necesita una intervención más específica, saber los pasos que se necesitan, el profesional debe estar formado, pero aquí sí que nos viene muy bien un logopeda que nos guíe, nos acompañe, porque el sistema es algo que añadimos cuando el lenguaje oral nos surge, por lo tanto ya tiene que haber unos pasos específicos que no son tan naturales como el desarrollo del lenguaje cuando en un bebé pues empieza a hablar pues porque se le habla, no haces nada específico, ¿no? Aquí hay una intervención. ¿Para qué se utiliza el sistema? Como hemos dicho, para resolver los desafíos comunicativos y que la persona pueda tener la comunicación y ya sabéis el mantra, funcional, espontánea y generalizable, esto que se nos quede grabado en la mente porque nos va a ayudar mucho. ¿Y para quién? Para cualquier persona. Aquí estamos hablando de personas con TEA, pero lo cierto es que luego cuando el plus de dificultad en las personas con TEA es que muchas veces no hay intención comunicativa o ganas o una menor frecuencia. ¿Qué pasa cuando sí hay mucha intención y muchas ganas? Que el sistema tiene un éxito y una velocidad de implantación mayor, que conseguimos unos avances que a lo mejor nos han costado mucho conseguir con una persona con otro perfil, pero los sistemas aumentativos no son específicos de las personas con TEA, es para cualquier persona que tenga desafíos en la comunicación. ¿Por qué decimos aumentativo o alternativo? Pues porque alternativo implica que sustituye completamente al lenguaje oral, cuando no hay nada de lenguaje oral uso signos, la tablet, porque no hay nada de lenguaje oral y cuando es... Entonces hay, por ejemplo, la foto de una persona haciendo un signo y que no haya lenguaje oral y cuando es aumentativo es que el sistema complementa, acompaña la comunicación oral. Es decir, a veces el lenguaje oral no es del todo comprensible, te dicen y dices, pues no sé, eso puede ser muchas cosas, puede ser patata, saltar, entonces el acompañar el sistema del lenguaje me permite que se comprenda mejor. Esto es relevante porque a veces las personas más cercanas entendemos muy bien al otro y decimos, no, ya con el lenguaje oral es suficiente, pero sale al bar, sale al parque, sale a cualquier entorno natural y no le entiende nadie, pues ahí a lo mejor necesita un sistema de comunicación aumentativa, un apoyo para que el resto de personas sí le lleguen a entender y que no se frustre porque si no, en cuanto sale, ve que nadie la entiende. Luego hay sistemas que se llaman con ayudas, sistemas con ayudas que tienen un soporte físico, es decir, todo lo que implica una tarjeta, un pictograma, una tablet, todo eso es un sistema con soporte físico, con ayuda y sistemas sin ayuda son los sistemas en los que usamos signos, no necesitamos nada, ningún soporte, lo llevamos puestos, yo puedo hacer el signo de compra, decir que bien, que quiero más, entonces puedo comunicarme sin necesitar de soporte físico. Claro, cada uno de los sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por ejemplo, los sistemas sin ayuda a los signos, pues claro, me permiten una velocidad, si yo te digo que quiero más y te lo hago con signos, pues claro, es muy rápido, es casi tan rápido como el lenguaje oral, sin embargo, si utilizo un sistema que tengo que ir a buscar la imagen o coger la tablet, ya eso ralentiza, hay gente que por ese motivo ya se frustraría y ya abandonaría porque necesitan una gran velocidad en el intercambio comunicativo, pues entonces eso ya me va diciendo que a esta persona le vendría mejor a aprender signos porque si no se va a frustrar, no abandona y ya no se comunica. Otras personas les sirve mucho tener la imagen porque les sirve para acordarse de lo que quiere pedir, de ese apoyo visual constante, es un apoyo muy importante para alguna persona, entonces, si esa forma de aprender les ayuda, pues mejor tener ese soporte visual constantemente. Entonces, bueno, son sistemas diferentes que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. que sucede en muchas ocasiones, que hay muchos mitos alrededor de los sistemas aumentativos, tanto en las familias como en los profesionales. Entonces, lo primero es detectar si hay mitos activados y hay ideas erróneas alrededor de los sistemas aumentativos porque si no lo detecto difícilmente puedo avanzar, van a ser una barrera que me impidan desarrollar más la comunicación. Entonces, bueno, en las familias, pues muchas veces lo que pueden pensar es la comunicación aumentativa no puede integrarse en las rutinas cotidianas, o sea, como que lo veamos imposible de meter en el día a día. Si la familia lo siente así, es que no hemos hecho un trabajo adecuado con ellas para ver que sí se puede usar en el día a día porque en realidad o se puede usar en el día a día o es que estoy fracasando yo como profesional. O sea, la comunicación aumentativa, el sistema que elijamos, tiene que implantarse en la vida de las personas, no en un despacho o en una oficina. Entonces, si lo estamos haciendo depender de eso, es que estamos planteando más nuestro trabajo, ¿no? Hay veces que los sistemas de comunicación suponen un estrés excesivo para las familias, pues igual, quizá estamos pidiendo de golpe demasiado, a veces decimos, pues vamos a usar signos apréndete esta lista y les damos una lista de signos que la familia se estresa, se agobia, se desborda porque nadie aprende de golpe todo. Tenemos que facilitar el aprendizaje de las familias también y ponérselo fácil, ¿no? Y decir, venga, poquito a poco de las familias y de los profesionales. A veces se piensa que los dispositivos con salida de voz son demasiado difíciles para que las familias puedan utilizarlo. Es verdad que hay gente que vamos a tener que estén como muy recelosos, que les dé mucho miedo el uso de dispositivos, ¿no? Decir, uy, la tablet yo no sé usarla, no voy a poder, bueno, pues ahí tenemos que ver si podemos simplificar al máximo posible el uso de la tablet o es verdad que a lo mejor no tenemos que usar un dispositivo electrónico, podemos usar una alternativa sin la tablet. Entonces, ahí, por eso os decía antes que el sistema no solo lo voy a elegir pensando en el niño o en el adulto, sino en su entorno también, ¿quién va a usar ese sistema? También un mito puede ser que es solo para los interlocutores, no para la familia cercana, es decir, no, no, solamente es para que se comunique en casa con su padre y su madre o solo en el centro con su maestro de taller, no, tiene que ser para... Se corta mucho. ¿Perdón? Perdón, es que no se entrecortaba mucho, perdón. Nada, no. Se ve que era mi conexión, quizás. ¿El resto está oyendo bien? ¿Sí? Ah, pues sí, a lo mejor era la tuya. Gracias, Esperanza, si vuelve a pasar, me decís, porque si no, yo sigo aquí y puede ser. Vale. Decíamos eso, que el sistema tiene que ser para todos los interlocutores. Vale. La comunicación no debe ser una prioridad para la intervención temprana, por ejemplo, esa es otra idea, ¿no? Decir, bueno, vamos a esperar y no es la prioridad. En muchas ocasiones cuando hay problemas motores, parece que eso ocupa el número uno de preocupación, ¿no? Pero la comunicación en realidad debería ser constante la prioridad porque es una palanca de avance para el resto de áreas. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta también en la atención temprana y en la edad adulta, que si no se ha implantado, a veces otro mito puede ser ya hemos llegado tarde, ya hay edades en las que ya no se va a aprender. Eso no es así, está claro, todas las personas adultas nos cuesta más aprender las cosas nuevas, pero nunca es tarde para adquirir un apoyo que me va a servir en mi vida. Entonces, yo nunca pondría un límite de edad, ni porque es demasiado pequeño, ni porque es demasiado mayor la persona. Y luego hay otros mitos que son más conocidos, que los vamos a pasar más deprisa, que también es posible que los pueda tener los profesionales, pues que es el último recurso a utilizar, que primero hay que intentar que hable, bueno, pues ya está muy desmontado este mito en el sentido de que el sistema aumentativo no frena el lenguaje, al revés, permite que la persona se pueda comunicar. Ay, perdón. Bueno, un segundito. Te vuelvo a compartir que se me había desconfigurado. Otro mito es eso, que entorpece o frena el habla cuando nunca tiene un efecto negativo. No tengáis miedo a introducir un sistema. Negativo nunca va a ser. Tampoco podemos asegurar que siempre que lo implantemos consigamos éxito, que desarrolle el lenguaje oral, pues no, hay veces que no, que el lenguaje no se llega a desarrollar, pero nunca lo frena. Tampoco hay prerequisitos para implantar un sistema. Lo que tenemos que elegir es el sistema que se adecúe mejor a la persona y que se ajuste a su perfil, a su forma de aprender. A veces pensamos que los comunicadores con voz son solo para personas sin discapacidad, porque podemos acordarnos de investigadores que han salido con comunicadores y, claro, que no tienen discapacidad, pero no solamente es para ese perfil de personas. La edad, que ya lo hemos hablado, que o porque solo, o porque es pronto o porque es tarde, y ambas serían un mito. Y luego también hay un mito de la jerarquía simbólica, que yo creo que ya también la vimos un poco el otro día, de ese mito que implica que si no entiende pictogramas, cómo vamos a usar fotos o que siempre hay que empezar por el objeto, pasar a la foto. Bueno, pues eso también ha quedado ya muy claro que no todas las personas aprenden de la misma manera. ¿Al sistema qué le vamos a pedir? Pues, por un lado, ofrecer la máxima rapidez en la comunicación, es decir, que permita la mayor similitud al lenguaje oral. Cuando usamos el lenguaje oral, nos comunicamos de una forma fluida. Pues el sistema tiene que ser lo más rápido y sencillo para que sea eficaz, ¿no? Que atienda el sistema al mayor número de necesidades comunicativas, que no sea le he puesto un sistema para pedir ayuda, pero para pedir necesita otro formato y para rechazar necesita otra cosa, no, como que el mismo sistema me sirva para todas las funciones comunicativas, que sea algo que pueda generalizarlo, ¿no? Que pueda llevar en cualquier momento del día, si uso, le hago un cuaderno para que se exprese, ese cuaderno tiene que tener un tamaño que me permita llevarlo allá donde esté, que no sea algo que por el tamaño, por el formato, solo se quede dentro de una sala, dentro de su casa, eso no tendría sentido, que se pueda adaptar a cambios futuros, pues es un cuaderno que me permita añadir cosas, como las añado, o sea, pensar un poco no en el ya, sino a medio o largo plazo, ¿qué avances me permite este sistema que estamos eligiendo? Que sea adecuado para su entorno, es decir, pensamos que es una tablet, pero si el entorno rechaza completamente el uso y ya lo hemos intentado, lo hemos explicado, lo hemos facilitado, simplificado y aún así hay rechazo, pues quizás no puede ser el sistema y debemos buscar alternativas, o sea, que la persona no está aislada en la vida, la persona es ella con su sistema alrededor de apoyo, ¿no? Y algo importante también es que si estamos pensando en personas adultas, en ese caso es importante decir qué le aporta introducir un sistema, porque la persona a lo mejor ya busca sus maneras sencillas de comunicarse, señala, hace algún gesto, te entrega algo, si yo le quiero introducir un sistema, la persona tiene que sentir que me sirve, que me aporta y que me es útil, si lo que sienten es que esto lo que me da es trabajo, pero yo me entendía muy bien enseñando el vaso, pues ahí estamos fracasando, tenemos también que ajustar el nivel de dificultad para que sea algo que diga qué maravilla, porque haciendo así me ponen música, por fin, me hacen caso, me entienden, entonces ahí en las personas adultas hay una reflexión previa de decir vale, cómo se está comunicando ahora y cómo le podríamos aportar una mayor habilidad en su comunicación y en este sentido pues tenemos tres sistemas que se usan más, todo lo que es la comunicación bimodal que es usar el lenguaje oral y signado y en el caso de las personas con autismo que les cuesta aprender a veces por imitación y observando e imitando, pues la metodología de Benson Seffer es muy útil para ellos, lo importante es que todos los sistemas tengamos bien divididos los pequeños peldaños, no podemos querer que la persona avance al ritmo que yo impongo sino voy a facilitarle su aprendizaje con pequeños pasos que se ajusten a cómo aprender a la persona, entonces la comunicación bimodal he dicho que combinaba el lenguaje oral con signos yo sigo hablando con la frase con la estructura normal le digo pues ahora después nos vamos a ir a comprar entonces yo a lo mejor de esa frase que digo con lenguaje oral añado un signo solamente el de comprar no es no es bilingüismo no tengo que usar la lengua de signos solo tengo que usar algunos signos para añadir a mi lenguaje no es ni bilingüismo ni estoy usando la lengua de signos como tal es cierto que no me voy a inventar los signos entonces los saco ¿dónde aprendo signos? pues hay algunas aplicaciones que vais a tener ahí en las diapositivas donde podéis aprender signos y que me facilitan el aprendizaje entonces normalmente son signos que están sacados de la lengua de signos a veces un poquito simplificados para que sean más sencillos de aprender el kit de la cuestión en el método de Benson Sheffer que es el como el que se generó hace ya muchos años para enseñar los signos a las personas con autismo es usar el moldeamiento es decir mover a la persona para aprender a hacer el signo en vez de decirle galleta hazlo tú imítame eso es todo lo contrario cuando la persona va a querer la galleta aprovecho ese gesto de alcance de que quieres galleta entonces le hago el signo le moldeo le muevo para que aprenda que con ese movimiento se puede comunicar y se puede expresar entonces es una metodología que se basa en fomentar esa espontaneidad porque parte del interés de la persona que quiere galletas pues le voy a enseñar a pedir las galletas no le damos galletas porque haga una cosa bien ah te refuerzo con galletas no es que si te gustan las galletas te voy a enseñar a pedir la galleta y quita el énfasis en la imitación aunque no imites y no aprendas así yo te voy a enseñar con moldeamiento y retirando ese apoyo de ese moldeamiento entonces bueno pues tiene unos peldaños muy bien estructurados enseña a pedir de una forma al principio muy sencilla enseña el primer signo después el segundo hay una fase de discriminación o sea está muy pautado el sistema para facilitar el aprendizaje de manera que parte de lo más sencillo para ir construyendo como una casa que se construye con los pilares bien firmes pues aquí igual empezamos por la función de petición para luego ir enseñando a rechazar incluso si puede hacer comentarios preguntas etcétera pues también se le enseñaría partiendo de que hay algunos signos más fáciles que otros y utilizando pues el moldeamiento y elegimos el signo a partir de lo que más le interese a la persona entonces al principio es verdad que hay que hacer sesiones más individuales pero la idea sería eso llevarlo a su entorno natural y a su contexto cotidiano en el método PEX se comparten muchas de las cosas con el método de SEFER lo principal es que aquí la enseñanza de la comunicación es entregando tarjetas no haciendo signos sino aquí la persona aprende a comunicarse con ese intercambio con esa entrega de tarjetas entonces necesitamos tener todas las tarjetas de su vocabulario que le gusta que le interesa que le motiva pues todo eso lo tenemos que plasmar en imágenes por eso os enseño aquí esos cuadernos en los que la persona va a tener su vocabulario a lo mejor al principio no conozco muchos intereses o no tiene muchos intereses pues hago aquello que sepa cinco tarjetas pues cinco y puedo irlo aumentando y construyendo a lo largo del tiempo tiene también unos peldaños muy bien estructurados unas fases para ir enseñando lo primero a entregarlo después aunque la persona esté lejos a buscar a la persona luego a discriminar entre imágenes etcétera etcétera o sea que facilita mucho el aprendizaje y se utiliza también el moldeamiento es decir me encantan las patatas pues la persona va a aprender a coger la tarjeta de las patatas y a entregarla gracias a el apoyo también de una persona que se pone detrás que lo llaman la sombra que le moldea y lo importante de todo este moldeamiento es retirar los apoyos y retirar esa ayuda lo antes posible para no generar tan poco dependencia a veces hacen críticas a estos modelos pero muchas veces es por no conocerlos en profundidad estos dos modelos tanto el de Benson Sheffer como el PEX lo que aumentan es la intención comunicativa porque parten de los intereses de la persona y les enseñan a pedir aquello que desean entonces ¿qué personas son las como las que más se benefician de este sistema? personas con poca intención comunicativa con grandes dificultades para comunicarse que apenas tienen lenguaje oral por ejemplo y que les cuesta mucho aprender por imitación ese perfil de personas les va a venir de gran ayuda implantar cualquiera de estos dos sistemas y luego por último estaría todo el uso de los comunicadores dinámicos que es como lo que ha habido una revolución en los últimos años que está como muy de moda y parece como que ahora todas las personas deberían tener un comunicador porque si no no le estamos dando el sistema adecuado esto no es así el comunicador dinámico beneficia a muchísimas personas pero no es el único sistema lo bueno es sumar que tengamos alternativas variadas diferentes que se puedan personalizar que se puedan ajustar y no al revés que digamos pues ya solo hay un sistema que es este último no todo lo contrario esta es una nueva opción que tenemos que se puede ajustar muy bien ¿no? ¿qué son los comunicadores dinámicos? son dispositivos que con aplicaciones específicas de comunicación aumentativa favorecen una comunicación eficaz con el entorno pueden ser de alta tecnología como veis a la izquierda que tiene salida de voz y algo muy bueno de estos dispositivos es que cada vez que la persona da al botón se escucha la voz y entonces claro ese feedback auditivo el llegar a un bar y que pueda decir quiero un café o dame un helado pues es fantástico ¿no? incluso para el desarrollo del lenguaje oral que cada vez que doy escucho eso pues muchas personas eso les facilita les favorece el desarrollo del lenguaje decía que alta tecnología sería usando todos estos cuadernos con un dispositivo electrónico o sea con una tablet o con un portátil y en baja tecnología lo que significa es que esto mismo lo llevamos a un cuaderno de cartulina es compatible ambos ¿por qué? porque a veces la tablet se acaba la batería no funciona o estamos en el agua y no puedo meterlo en el agua entonces tener siempre todo el comunicador que tengamos pasarlo a papel plastificado es algo muy interesante y muy recomendado algo importante la tablet o el portátil que se use para comunicarse debe tener restringido el uso de otras funciones o sea si yo uso la misma tablet para ver vídeos en YouTube para jugar es imposible comunicarme al mismo tiempo que veo vídeos y yo lo que pretendo es que mi comunicador me sirva para decir quiero cambiar me gusta te toca a ti eliges tú es decir que me pueda comunicar mientras veo vídeos por lo tanto no es compatible tener una tablet para todo el comunicador solo esa tablet se usa para comunicarse únicamente se restringe y se bloquea todas las estrategias que se usan para implantar estos comunicadores están dentro de una filosofía dentro de una metodología de trabajo que se llama lenguaje natural asistido que al final lo que implica es en hablar y al mismo tiempo marcar las casillas es decir en dar buenos modelos de lenguaje y en generar necesidades comunicativas no evaluar a veces con los comunicadores lo que nos gusta es decir ¿y dónde está rojo? y que la persona le dé pero eso no es comunicarse eso es responder eso es examinar pero no es comunicarse lo que queremos es que la persona cuando quiera decir se acabó que esto no me gusta le dé al botón de se acabó y se acabe la actividad eso es tomar la iniciativa y poder comunicarse por lo tanto se tiene que llevar en contextos naturales con un modelo enriquecido personalizar mucho el vocabulario para que le sea funcional y buscar las rutinas diarias donde se va a implantar ¿no? entonces es importante que tengamos en cuenta si la persona el acceso a ese dispositivo lo va a poder hacer directamente va a poder tocar lo normal es que las personas con TEA tengan un acceso directo el dispositivo que vamos a usar tenemos una tablet qué tipo de tablet y el software ¿no? actualmente el software de Asterix Grid que es gratuito que es el que se descarga por Arasac el que se puede usar por ahí es el que nos está permitiendo tener comunicadores robustos con una buena estructura y que está generando resultados muy positivos y sobre todo que es gratuito y se puede usar en todo tipo de tablets entonces bueno pues para no abandonar un sistema cualquiera de ellos es importante que nosotros como profesionales trabajemos nuestra tolerancia a la frustración es decir a veces no vamos a tener resultados a corto plazo y no tenemos que abandonar no tenemos que tirar la toalla tenemos que gestionar nosotros también nuestra propia frustración o la frustración de que no todos los profesionales lo lleven a cabo bueno pues ahí hay que trabajárnoslo reducir todas las actitudes negativas o ideas erróneas que pueda haber en el entorno porque eso son barreras que dificultan la implantación del sistema si no se usa en todos los entornos es una clave para que acabe abandonándose si la persona siente que esto solo funciona cuando estoy en el centro pues acabo pasando de ello porque lo más útil es lo que me sirve en todos los sitios donde estoy y si no tenemos puesta la mirada en que la persona para usar el sistema tiene que tener motivos para comunicarse si yo no siento necesidad para que voy a usar un sistema entonces no pongamos solo el foco en el sistema sino en estoy dando motivos para que la persona necesite comunicarse y quiera comunicarse entonces si tenemos todo esto en cuenta vamos a reducir el fracaso de la implantación del sistema de comunicación como conclusión bueno pues que la comunicación y la necesidad de expresión es un derecho que debemos apoyarlo desde todos los entornos que hay diferentes sistemas para las diferentes formas de aprender y para cubrir distintas necesidades comunicativas y que la familia el entorno familiar debe ser siempre apoyado para adquirir las nuevas estrategias que son complicadas al inicio porque son hacer cosas que antes no estaban haciendo o usar sistemas metodologías o apoyos que antes no usaban y no nos podemos centrar solo en el niño o en la persona sino en enseñar a su entorno a utilizarlo para tener más éxito tareas que os pido para esta semana este es el caso muy breve muy sintetizado y contestar a unas preguntas que tenéis en el formulario entonces el caso es solo tenemos esta información Juan suele dirigirse a los demás para pedirles lo que les gusta música saltar tablas galletas zumo y cosquillas a veces lleva a los demás hacia el lugar hacia la cámara elástica por ejemplo o les entrega un objeto para que le ayuden a abrirlo o realiza un sonido o hace un signo pues ante este caso y esta información breve va a haber dos tres preguntas que tenéis que completar y que me tenéis que enviar ¿de acuerdo? lo que haremos seguramente es cuando ya estén todas respondidas enviar las respuestas para que sepáis cuál era la correcta voy a dejar de compartir para veros alguna pregunta sé que había mucha información que era mucho contenido pero bueno quería que llevaséis como una imagen lo más global y completa de las alternativas que tenemos y de estrategias a implantar una pregunta en el caso del usuario o sea insiste en pedir cosas por ejemplo patatas y va repitiendo cada cada minuto patata 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 está haciendo el símbolo de patatas ¿qué hacemos en este caso? con tanta insistencia pero claro es que a veces lo que nos sucede es que enseñamos a la persona a pedir y solo tienen un signo por ejemplo patatas o entregando una tarjeta y a lo mejor lo que la persona necesita es aprender más vocabulario para expresar otras necesidades o a lo mejor necesito que me expliques cuándo va a haber patatas y cuándo no o sea que una cosa es expresar mi deseo a lo mejor hay personas que dicen es que todo el día estaría tomando chocolate vale tú lo pides y ahora el interlocutor tendrá que decir se puede no se puede tengo chocolate no lo tengo entonces a veces la petición la respuesta del interlocutor es se puede no se puede cuando sí cuando no no sé si me explico es por la insistencia muchas veces claro como en este caso claro es que la insistencia él está expresando algo que quiere lo quiere insistentemente ahora lo que tenemos que hacerle saber es cuándo se puede y cuándo no a lo mejor ponemos en nuestro panel ponemos que vamos a comer solo una vez al día y lo ponemos entonces cuando ya lo hemos hecho lo tachamos y decimos ya entiendo que quieres pero es que solo podíamos una vez el médico dijo que esto no podemos comerlo todas las veces o a lo mejor la persona puede partir por las mañanas de tener tres fichas para pedirlo tres veces cuando ya se me han acabado ya no puedo pedirlas más o las tengo en un panel tengo tres puedo pedirlas tres o diez o cinco es decir que lo que cuando las personas son muy insistentes en sus peticiones a veces es porque no entienden cuándo van a poder cuándo se les da estoy recordando ahora casos de en centros ocupacionales de a veces pedir fumar es que es muy insistente todo el día está que quiere fumar que quiere fumar la persona sabe cuándo puede cuántos cigarros o sea tiene el control tiene algún apoyo visual para entenderlo pues muchas veces con ese apoyo visual podemos hacer que la persona aunque sea insistente entienda mejor y se vaya regulando y controlando y entendiendo lo que pasa en su vida entonces podéis hacer alguna clave visual para saber cuántas veces o cuánto puede puede comerlo normalmente está programado solamente para el fin de semana cuando hay cine solamente ese día nada más por el sábado o domingo por eso muchas veces él termina su cuenco y pide más 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 los demás solamente tiene un cuenco él pide a lo mejor dos veces o tres veces por eso claro o sea ahí también hay que partir de que el sistema de expresión permite a la persona expresar sus necesidades pero que es que hay personas que estarían todo el día viendo o sea que a lo mejor ya es pues algo que se convierte en obsesivo entonces ya no es el sistema de expresión sino cómo regulamos eso ¿no? Vale gracias ¿alguna duda más que os surja? comentario ¿todo bien? pues mañana estará colgado las diapositivas la grabación y se os enviará la el formulario para que podáis completar la tarea no os olvidéis de completar la anterior y y la semana que viene estará mi compañero Ruimán con el siguiente tema así que que vaya fenomenal y nos vemos en otra ocasión vale muchas gracias gracias chao gracias